vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic block tk hoy os quería hablar de un pequeño problema que tenemos en magic sobre todo muy recientemente y es la consecución irrefrenable de colecciones nuevas para estándar que nos están llegando últimamente y muchos lo habéis notado y de hecho veo que mucha gente incluso está hasta perdida con qué colecciones están estándar qué colecciones no cuando será la siguiente cuál ha sido la última o sea el ritmo está siendo tan loco que es imposible ya descifrarlo bueno estándar es un formato dentro de magic en el cual solamente se puede jugar con las cartas más recientes ese sería un poco el resumen de hecho el formato se creó en noviembre de 1995 porque la gente en el 95 tenía dificultades para conseguir ya las cartas que habían salido un par de años antes en el año 93 y dijeron ya está problema resuelto vamos a hacer un formato que vamos a llamar estándar en el cual solamente se podrán jugar las cartas más recientes normalmente resumiendo serían las cartas de los dos últimos años de acuerdo serenas que son legales eso cambió recientemente después de casi 30 años con un estándar de dos años el año pasado decidieron ampliarlo a tres años de modo que más o menos son las colecciones de los tres últimos años las que están en estándar digo más o menos porque en verano a final de verano cada año hay una rotación y las más antiguas dejan de ser legales en estándar para hacer hueco a las siguientes esa sería un poco la idea actualmente en estándar tenemos que pasar es que estoy utilizando la wiki la wiki de magia igual bueno el caso es que actualmente en estándar tenemos todas estas colecciones y aquí lo que nos dicen es cuando se va a producir su rotación cuando van a dejar de ser legales en estándar dichas colecciones aquí pone summer verano de 2025 porque no se sabe fecha exacta de hecho este año también lo han cambiado toda la vida desde el año 95 la rotación de estándar ocurrió a finales de septiembre siempre e incluso principios de octubre bueno finales de septiembre principios de octubre siempre durante casi 30 años durante 27 años a finales de septiembre principios de octubre las últimas las colecciones más antiguas que había en estándar dejaban de ser legales para dar paso a la nueva colección que salía a finales de verano en septiembre finales de septiembre más o menos vale bueno pues este año lo han cambiado y este año nos han metido una colección inesperada a finales de julio que ha sido la que ha marcado la rotación vale que fue esta fue bloom barrow bloom barrow salió a finales de julio principios de agosto porque a ver de magic en magic no salen todas las colecciones a la vez porque hay diferentes plataformas tienes magic online magic arena el magic físico real digamos el de mesa digamos entonces no salen exactamente el mismo día finales de julio principios de agosto salió bloom barrow vale que no es lo normal y fue cuando rotó estándar está la la colección de que marcó la rotación como digo pues eso a mitad de verano que no es lo habitual así que bueno un poquito extraño pero vamos os comento en verano de 2025 suponemos si siguen el mismo patrón de bloom barrow será a finales de julio principios de agosto serán esa fecha estas cinco colecciones normalmente eran tres las colecciones de estándar vale que salían luego lo ampliaron a cuatro ya cuatro son muchas luego lo ampliaron a cinco vale bueno no es realmente una colección mar la marcha de las máquinas de after más las secuelas realmente era como una mini expansión con unas pocas cartas nada más de marcha de las máquinas pero salía un mes después y tenía cartas nuevas un montón de cartas nuevas entonces se podría considerar otra expansión adicional aunque son cuatro más una que es la mitad no 45 colecciones podríamos decir bueno el verano que viene dominaria la guerra de los hermanos pirexia marcha de las máquinas y sus secuelas dejarán de ser legales en estándar de acuerdo para dar paso pues a la siguiente colección de la rotación que pues será pues eso otra colección que aún no conocemos luego en verano 2026 saldrán fuera las tierras del drain buenas tierras salvajes del drain mejor dicho las cavernas de ixalan buenas cavernas perdidas de ixalan es que los nombres son más largos de las colecciones asesinatos en la mansión carloff fue forjidos de cruce de truenos y de big score realmente es una mini colección al igual que lo fueron las secuelas de marcha de las máquinas pero esta no se sacó aparte sino que estaba dentro de la propia forajidos de cruce de truenos se puede considerar una colección aparte pues prácticamente sí porque forajidos de cruce de truenos esta colección de aquí tenía todas sus cartas las que tenía que tener y adicionalmente metieron otras 30 cartas míticas dentro de los sobres o sea que es como que prácticamente sí que es cierto eran cuatro colecciones y media bien este verano como os decía salió bloom borrow a mitad de verano que marcó la rotación de estándar cuando sale bloom borrow las cuatro colecciones más antiguas dejaron de ser legales en estándar y ahora en septiembre o sea si esto salió a finales de julio principios de agosto esta salió a finales de septiembre un mes y medio después prácticamente a finales de septiembre das maur la casa del horror del terror o como se llame en español vale y ahora el 15 de noviembre sale foundations en español cimientos esta colección que va a ser la última colección de magic bueno no es cuál es la última ser la siguiente que será la última que de la cual conocemos el nombre oficial hasta el momento no porque sabemos que luego en el primer trimestre del año que viene de 2025 saldrá otra colección para estándar y además de la cual además conocemos la temática que va a ser de reyes carrera de la muerte o sea carreras de coches de la muerte o algo de ese estilo supuestamente bueno ya veremos porque es lo único que sabemos desde rey si hay un par de bocetos por ahí por internet ya os hable de ellos además en otro vídeo bueno qué es lo que pasa que hemos tenido bloom barrow das maun y foundations tres colecciones en un plazo de cuatro meses tres colecciones completas de casi 300 cartas cada una de ellas en cuatro meses esto es algo inasumible inaceptable y además que nadie puede seguir este ritmo y mucha gente está perdida está obviada dice dejo mal y porque yo no puedo seguir este ritmo etcétera 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 tenemos un pequeño descanso desde el 15 de noviembre hasta el primer trimestre del 25 cuando es el primer trimestre el 1 de enero o el 31 de marzo es decir quedan muchos a no sabemos si la siguiente colección va a salir otra vez con un mes y medio de diferencia o dos que puede ocurrir si sale a principios de enero cosa que dudo o si hay realmente un margen para que la gente tome un respiro y sala salga ya a finales de febrero o marzo o finales de marzo incluso y nos den el cuatro meses de descanso que podría ser lo dudo mucho porque la máquina de hacer billetes no para y seguro que van a querer sacar en la siguiente colección de la cual no conocemos el nombre creo que se conoce el nombre en clave nada más que creo recordar que era tenis a veces pues eligen temáticas vale las siguientes colecciones tienen nombres de deportes bueno pues es tenis la siguiente colección supuestamente primer trimestre del 2025 y como digo es seguro que no nos van a dar un respiro y saldrá en enero posiblemente la siguiente colección después de fundación a esto es un no parar y un sin vivir y entiendo que mucha gente esté agobiada enfadada o frustrada con con este calendario de salidas bueno mike the gathering foundations es especial vale porque esta colección no es una colección normal de standard es una especie de colección básica las colecciones básicas en magic han existido desde los primeros días de la historia del juego vale la colección básica estaba compuesta por un conjunto de cartas más o menos estático que iban reimprimiendo cada año o cada dos años entonces todo el mundo sabía que siempre iba a tener que que iba a tener un conjunto de cartas que iba a estar siempre en estándar o sea por tanto tú te comprabas esas cartas y sabías que te iban a leer para siempre bien perfecto esa era la idea de las colecciones básicas y esa era una de las filosofías que acabaron abandonando en torno al año 2013 o 2014 que empezaron a meter cartas nuevas en las colecciones básicas antes no había cartas nuevas eran siempre reediciones o reimpresiones de cartas que ya existían bien en 2013 2014 empezaron a meter cartas nuevas hasta que al final acabaron metiendo la mitad de la colección cartas nuevas y al final acabaron metiendo la colección entera nueva al final las colecciones básicas ya más recientes que salieron en 2019 2020 esos años 2021 eran todo con cartas básicas o sea cartas nuevas sí que es cierto que alguna reedición caía pero eran cartas nuevas lo único que se ha mantenido siempre es la filosofía de que la colección básica tenía que tener cartas básicas sencillas de entender con mecánicas que cualquiera incluso un nuevo jugador podría manejar fácilmente etcétera etcétera esa es la idea de las colecciones básicas así que foundations es una nueva colección básica el tema de las colecciones básicas en magic es un caos vale porque sacaron la primera edición que fue alfa la segunda edición que fue beta luego sacaron al límite revise bueno revisa tan límite correctamente luego cuarta edición quinta edición eso más o menos cuarta quinta sexta séptima octava esos años fueron muy estables porque serán cada dos años las básicas vale las colecciones básicas más o menos mantenéndose con una cantidad de cartas similar y con un número con las cartas más o menos parecidas no apenas hubo cambios y eso se más o menos se estuvo manteniendo pero llegó un punto en el que dijeron no vamos a sacar la básica todos los años todos los veranos total si las cartas son casi las mismas nos va nos va a afectar dijeron mentira porque al poco tiempo dijeron no data las cartas nuevas entonces sacar la colección básica octava novena décima edición ya no sacaron un décima edición sino que sacaron m10 que fue en el año 2010 porque la décima creo que fue en 2009 o 2008 y en 2010 dijeron no pues m10 y a partir de m10 m11 m12 m14 y creo que fue a ver estoy hablando un poco de memoria puede que algún número me baile vale pero creo que m14 m15 fueron la última colección básica que sacaron nos acabaron lo de las emes 12 13 14 15 para cada año se acabaron las colecciones básicas vamos a sacar una colección básica que se va a llamar magic origins iba a ser la última o algo por el estilo y lo dejaron de hacer hasta que se aburrieron y en 2019 volvieron a hacerlo en 19 m20 m21 y en m20 me dijeron no no ya no vamos a sacar más básicas vale pues ya se acabaron otra vez las emes o sea fijaos el cacao de colecciones básicas no saben lo que hacer con las básicas las sacan o las sacan la sacan o las sacan y de repente hace unos pocos meses anunciaron foundations que es una nueva colección básica creo que no utilizaron la tecnología colección básica porque para que para a los dos años volver a cansarse y dejar de hacerlo vale pues lo que han hecho es que foundation va a durar cinco años legal en estándar cosa nunca vista vale las colecciones en estándar siempre duraron dos años como mucho ahora lo han cambiado a tres años vale pues van a sacar esta colección básica foundations que va a durar hasta el año 2029 y la idea de fondations es que va a tener cartas muy importantes de la historia de magic muy básicas o sea que huele huele tiene el aroma de colección básica como se estaba comentando y va a durar cinco años para que pues tengas ese ancla esa ancla mejor dicho a la que agarrarte durante todo ese tiempo y que los nuevos jugadores o los jugadores que lo dejan un tiempo y vuelven digan a pues mira tengo buenas tengo tengo muchas de estas cartas para montarme este mazo puedo volver fácilmente a magic y es la idea o sea eso es tener buen ojo en magic tiene que haber una colección bueno en mi filósofo mi punto de vista yo no estoy dentro de empresa y no sé pero desde fuera desde fuera como creador de contenido y como jugador yo creo que tiene que haber una colección básica para que haya esa ancla para los jugadores tanto nuevos como antiguos que retoman el juego conozcan las cartas digan a mira estas cartas me sonan las conozco mira tengo unas cuantas aquí guardadas ese tipo de cosas no la colección básica creo que es muy importante por esos motivos porque normalmente tiene cartas reeditadas de otras colecciones anteriores que es la idea de fondations aunque va a tener muchísimas cartas nuevas va a ser una colección básica desde el punto de vista básico vale para para todos los jugadores desde los más experimentados hasta los más novatos y va a durar cinco años entonces bueno que nos han sacado tres colecciones en cuatro meses cierto pero esta última podemos decir oa venga tranquilos que ésta te la sacan pero ya durante cinco años te va a valer vamos que da igual porque el primer trimestre tienes otra colección más seguro que no van a esperar mucho y en enero como mucho principios de febrero vamos a tener otra vez otra colección y luego en abril otra esa el ritmo va a ser así y magic es así y cuando y han descubierto que pueden sacar muchísimo más material y venderlo han estado casi 30 años sin darse cuenta de esto vale han estado 20 25 años sacando pues tres colecciones al año y ya está y prácticamente nada más que eso no y ahora sacan cuatro o cinco colecciones para estándar cada año pensad que estas tres han salido sólo en el verano prácticamente no sea estamos hablando de eso de agosto septiembre noviembre prácticamente final de verano principio de otoño ha sacado tres colecciones tres para estándar sólo en esos cuatro meses se han dado cuenta que pueden sacar mucho más producto y aún así seguir vendiéndolo y como digo durante los 20 primeros años de magic había tres colecciones al año cuatro como mucho en algunos casos excepcionales como digo y se han dado cuenta que pueden sacar cinco colecciones de estándar al año y además otros 200 productos más de todo tipo no y aún así siguen vendiendo entonces lo van a seguir haciendo lógicamente porque es una empresa las empresas quieren ganar dinero cosa que os he explicado mil veces es una empresa quiere ganar dinero va a sacar todo el producto que pueda y va a ganar todo el dinero que pueda mientras no destruya su juego y si hay que destruirlo para hacerse ricos también lo van a destruir o sea es algo que es obvio que lo van a hacer y lo van a seguir haciendo mientras les siga dando beneficios el día que deje de dar beneficios pues cerrarán la empresa cerrarán magic cerrarán magic arena magic online y nos quedaremos con nuestros cartones y será la única forma que tengamos de jugar a magic no cuando cuando eso ocurra esperemos que no ocurra nunca pero es algo de lo que se lleva hablando os juro que cuando yo empecé a jugar en el año 96 o 97 el año 96 empecé a jugar ya se hablaba de buf esto ya tiene que cerrar esto ya tiene que acabarse porque lleva ya tres o cuatro años magic existiendo y los juegos duran eso como mucho tres o cuatro años y han pasado 30 así que es curioso magic lo bien hecho que está y lo maravilloso que es como juego bueno estos días quiero mantenerlos al tanto de los spoilers que vaya anunciando de magic foundations de cimientos en español quiero ir anunciando todas las cartas que vayan publicando que vayan adelantando la colección sale el 15 de noviembre pero cada día voy a intentar traeros las nuevas las nuevas apariciones de cartas porque van a ir haciendo spoilers van a ir publicando cartitas poquito a poco van a ir revelándonos información de la colección y mañana mismo os voy a traer unas poquitas cartas nuevas que ya conocemos de este de este set así que espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego